Lo que se enfadó Leclerc es porque dice, sí, he hecho mi trabajo Pero ser bueno me jode todo el rato Todo el puto rato Por ser bueno, por ser generoso Dice, no es por ser bueno, es por ser respetuoso Tengo que callarme, pero siempre es lo mismo O sea, lo que está diciendo es que Carlos Sainz no es respetuoso No es respetuoso Esa orden de que Carlos no te iba a atacar y que ha atacado Perfecto Vale Guay Dos carreras para que esto termine Sí, sí Ya está Sí, sí No, no Los fuegos artificiales que va a haber el año que viene en Ferrari Es que claro Es que no estamos listos para lo que se ve el año que viene ¿Qué te esperas, chaval? ¿Qué te esperas que te va a pasar el año que viene con Hamilton, chaval? Bueno Es que no ha sido respetuoso Bueno Nada Le he dejado pasar dos veces esta carrera Sí, sí Teniendo mucho más ritmo todo el fin de semana Dos veces le he dejado pasar esta carrera Sí, sí, sí O sea, teniendo Pero aprende a clasificar, tío Ya, bueno, o a tener más ritmo en carrera Y a tener más ritmo en carrera Sí, no sé ¿Qué ritmo tenías? Y luego ha tardado tres vueltas en pasar a Verstappen Y luego estaba dos segundos de Carlos Ha terminado dos segundos de Carlos Ya está, tío Está bien Ya está Hombre, sí La vida es más fácil con órdenes de equipo Está claro Siempre es mejor Pero Pero es que hoy Oye, es que creo que no se tiene que Hoy creo que no se puede quejar Leclerc No, no, para nada Es que ha habido un swap positions Cuando Carlos estaba llorando por la radio Y por ese swap positions Le han fastidiado la parada a Carlos Sí, sí, sí O sea, es que Carlos ha dejado parar de Leclerc Si luego Leclerc no sabe hacer una estrategia Y no sabe que tenía que parar Cuando Carlos ha pedido parar Porque es que ha vuelto a pasar Es que Carlos ha llorado por la radio Y ha dicho Hay que parar, chicos Hay que parar Tomo yo la iniciativa de parar Y le dicen No estoy preparado Y Leclerc se ha quedado fuera Leclerc ni siquiera estaba viéndola A venir de que había que parar ya No, pero Pero Sea como sea Aunque tuviera razón Que no la tiene Pero aunque tuviera razón Leclerc es poco inteligente Porque Leclerc Ahora tiene que quedar de señor Tiene que quedar de El equipo va por delante Vamos a intentar darlo todo Lástima que Yo no he podido Pero me alegro que Carlos Este en el podio Y que le hayamos recortado puntos a McLaren Sí ¿Qué más te da? Si tú te quedas en el equipo Teóricamente eres el líder de Ferrari, ¿no? No estás predestinado a ser el líder de Ferrari Actúa como tal Sí Cuando tienes menos ritmo Que Carlos todo el fin de semana Empiezas cuarto Y acabas cuarto Lo suyo es que no montes Un berrinche histórico por radio Es lo suyo Sobre todo cuando Dentro de dos minutos y medio Lo puedes hablar cara a cara ¿O qué pasa? Que quieres que te escuche todo el mundo Sí, evidentemente No quieres hablarlo en privado En lugar de ser un líder en privado Quieres ser Hacerte el líder en público Es que Pero esa no es la actitud Que te llevará el líder al Ferrari Digo yo Entonces, aunque tuviera razón Me parece poco inteligente O sea, corto de metas Sí Pero bueno Es una cosa que le hemos criticado A Leclerc siempre Que de momento no ha conseguido Mejorar en ese aspecto Si es que tiene que hacerlo Quizá me decís No, es que no hace falta que lo haga Perfecto También puede ser También puede ser También puede ser Más en equipo que Leclerc Dos veces la ha dejado pasar Dos Pero es que tenía mucho más ritmo Ya está Muchísimo más ritmo Si la adelanta Y luego se escapa ¿Qué tiene que hacer? Torpedearse Dispararse en el pie solo Para que Leclerc esté contento Es que no funciona así la Fórmula 1 Amigos Es la Fórmula 1 Estás luchando por un podio Y por una victoria En la cima del automovilismo En la cima del deporte No podemos estar Con que no leyeras Los sentimientos Al que va a ser tu ex compañero De equipo Dentro de dos carreras Porque no sabe asumir una derrota Es que no es lógico Que sí, que sí No tiene razón Y punto Leclerc no tiene razón En esos lloros Pero bueno, ya está Es lo que viene haciendo todo el año Y el de Reza a Verstappen Le quitó el de Reza a Verstappen Pero es que Pero aparte Al final le quitó Pero es que Leclerc Tenía la potestad De adelantar a Sainz Y no ha sido capaz Es que no te puedes enfadar Con Sainz Porque Verstappen Se ha quedado pegado Porque al final Leclerc ha adelantado a Verstappen Y Leclerc No tenía el ritmo de Carlos En ningún momento Del fin de semana Tenía el ritmo Es que ha quedado cuarto Es que no sé qué quiere De verdad Es que no sé qué más Se puede buscar Han quedado tercero y cuarto Y Carlos Carlos pocos puntos Le ha sacado a Leclerc Con la diferencia de ritmo Que tenía este fin de semana Carlos hoy tenía que haber terminado segundo Carlos hoy tenía que haber terminado segundo Pero que dos veces Le ha dejado pasar Dos En 50 vueltas Y a pesar de eso Ha terminado por delante Ha habido un gráfico de la Fórmula 1 Que se decía Si le hacía en caso Terminaba delante de Hamilton Y no es que No es un jugador de equipo Pero qué hay que hacer Dispararnos en el pie Para que Leclerc esté contento ¿Para qué? Para sacar dos puntos más Esa es la estrategia de Ferrari Pero además Es que ¿Qué quiere Leclerc? Terminar hoy en el podio Si Ferrari ha sumado El máximo de puntos Leclerc Es una máquina competitiva Es una bestia Sabe que es de los mejores del mundo Y le jode perder con su compañero de equipo Como a todo el mundo Pues si no es una máquina competitiva Clasifica segundo como Carlos En lugar de cuarto tronco Ya está Que te ganó Gasly ayer No, pero para mí No es un problema que se enfade A mí me gusta Que tenga la actitud De que le importe Porque también podría decir Mira, a la mierda Se acabó la temporada O sea, mola que le importe Lo que tiene que aprender Es a comunicarlo Porque tiene una edad No, y si eres una máquina Y tiene una experiencia En fórmula bonita Tiene que aprender a comunicarse Y a ser el líder Que necesita Ferrari Si eres una máquina competitiva Hoy Leclerc O sea, ayer Leclerc Clasifica por delante de Carlos Hoy Leclerc Tiene más ritmo que Carlos Hoy Leclerc Hace la llamada Para la parada En el momento adecuado Como ha hecho Carlos Que le ha fastidiado El equipo Porque ni el equipo Lo ha visto Carlos ha hecho la parada En el momento correcto Y el equipo ni lo ha visto Y si Leclerc Está en máquina competitiva Haces eso Y cuando haces eso Y te jode el equipo Entonces te jeca Te coges Te... ¿Qué? Te quejas Porque yo no he visto a Carlos Al final de la carrera Gritándole al equipo Diciendo Sois unos mierdas Teníamos que haber parado Cuando yo he dicho Porque hoy la segunda posición Era posible Porque hoy la segunda posición Era posible ¿Ha llorado Carlos? No Carlos que ha dicho Wake up guys Es lo máximo que ha dicho Cuando le han ignorado Radio Le han hecho salirse Por el pitlane Y entrar una vuelta después Y perder ahí la posición Con Hamilton O sea, Carlos Por perder la segunda posición Wake up guys Leclerc Por no tener más ritmo Perder dos veces La posición contra Carlos Este fin de semana Aunque se le ha cedido Carlos No llamar bien la estrategia Es que es una mierda Es que no sé qué ¿Y el año que viene ¿Qué vas a hacer con Hamilton, chaval? Porque Va a ser el líder Del equipo Hamilton Lo sabes, ¿no, Charles? O sea, sabes que Hamilton El año que viene No se va a acordar nadie de ti Cuando Hamilton gane Si Hamilton gana Ojalá que no Ojalá que sí Depende de quién queda cada uno Pero ¿Qué vas a hacer el año que viene? ¿Vas a llorar a la radio Cuando no sea Hamilton El que te deje pasar? Pero pues yo te digo Me parece Me gusta la actitud La actitud de Leclerc Creo que es alguien competitivo Y alguien que le importa Lo que está haciendo Entonces mola Pero la forma de comunicarlo Es lo único ¿Sabes? Porque si lo comunicas mejor Si tú dices Me alegro del podio del equipo Enhorabuena por el trabajo Lástima que no lo hemos aprovechado bien Hay que revisar los procesos Sí Eres un señor Eres el líder del equipo Metes el palo Esto no se puede repetir Lo tenemos que hablar Pero eres un señor Quedas como Bueno Pensando en largo plazo No necesito ayudas Para hacerlo bien En cambio de decir Que recoja goma Tu puta madre Es que ha dicho básicamente eso Es que Es que esa es la radio ¿Sabes? He hecho mi puto trabajo Pero soy respetuoso No sé qué ¿Respetuoso qué? Pero sobre todo ¿Sabes lo que me parece a mí? Que esto es de cara a la galería Sí Porque sin subir al podio Dos minutos y medio Quizá dos minutos Dos diez Después de esta radio Se lo puedes decir cara a cara ¿Por qué no eliges decírselo cara a cara? ¿Por qué prefieres decirlo por radio Para que se ponga en la retransmisión Y lo escuche todo el mundo? Pero te digo Te digo una cosa ¿Qué bien le va a venir el año que viene A Leclerc Tener a Hamilton de compañero de equipo? Bueno Van a ser Horizontes diferentes Yo creo A la situación que se está viviendo ahora mismo Te digo Te digo por qué El año que viene Leclerc Va a agradecer muchísimo Tener a Hamilton de compañero de equipo Y Leclerc Si es listo Y yo creo que es listo Habrá sido el primero Empujar porque Hamilton Fuera compañero de equipo Porque no es lo mismo A ojos de Leclerc Que te gane Hamilton A que te gane Carlos Sainz Y eso es lo que le escuece Eso es lo que le escuece a Leclerc Que Carlos Sainz Que está Por todo el mundo Bastante desacreditado Es Carlos Está ganando el predestinato Y eso le jode Y el año que viene Si te gana Hamilton Es que es un siete veces campeón del mundo Y eso es de cobarde Y de mediocre Eso es lo que es No, no Perdón Es que lo digo así Es que lo digo así No es que Leclerc lo sea Pero es la actitud Es la actitud de un cobarde Y la actitud de un mediocre Porque sabes que lo tienes ganado La retórica con Hamilton Ya está hecha Y es un mal De la Fórmula 1 moderna Porque teóricamente también Bueno, teóricamente no Sabemos Y es una información Que se ha comentado en este canal antes Que el año que viene Para 2025 Verstappen ha vetado a Carlos Sainz del equipo Eso no es un invento Es la información Y sabemos que Hamilton Había vetado a Alonso en el pasado Y sabemos que Betel No quería otro compañero en Red Bull Sabemos que Hamilton No quería otro que no fuera Valtteri Bottas Es un No lo digo solo por Leclerc Es un mal moderno Que se permite a las estrellas Decidir el compañero o equipo que tienen Porque si no Si no te pueden poner muy incómodo Sí Y yo creo que es también el caso De qué está pasando en Ferrari Con Leclerc Gracias